Parece que la SICAP solo son un producto diseñado para gente con alto patrimonio cuando es todo lo contrario. Porque esos señores que invierten en SICAP también invierten en depósitos, invierten en seguros, invierten en el resto de productos. Lo único que aquí solo se pone el foco porque en este producto hay transparencia e información. Nos hemos encontrado a menudo con, yo me lo he encontrado desde hace algún tiempo en el Parlamento, temas como afirmaciones como la SICAP son un paraíso fiscal y como bien dice Ángel, es todo lo contrario. En la SICAP sabemos hasta el último céntimo quién está invirtiendo, de dónde ha sacado el dinero y por tanto es un producto completamente transparente. Todo el control fiscal del Estado debe estar en la agencia tributaria y nos parece que la enmienda que se aprobó a instancias de Convergencia y Unión, traspasando este con el apoyo del Partido Popular y el Partido Socialista, traspasando una parte del control fiscal desde la agencia tributaria hacia la Comisión Nacional del Mercado de Valores, nosotros creemos que fue un error. Nos estamos acercando a los máximos históricos que hemos tenido en el pasado y es bueno que el ahorro encuentre en estas figuras de inversión colectiva la manera tanto de vehiculizarse como de financiar la economía real en España y en Europa. ¿Cuál es el problema de las SICAP? ¿Que es una institución de inversión colectiva o el problema son las instituciones de inversión colectiva? Porque si son las instituciones de inversión colectiva, el problema es el ahorro de los españoles en este caso. Una vez establezcamos un número de partícipes, ese número de partícipes tiene que cumplirse. Y a nosotros nos parece que sería preferible una institución con un menor número de inversores, pero que estos inversores fuesen reales. Es que el mínimo de 100 accionistas no es que hubiera que bajarlo, es que hay que eliminarlo. El carácter de colectivo, como ha definido ESMA, que es la Agencia Europea de Supervisores de Valores, que está en París, donde se aglutinan todas las comisiones nacionales de valores, para que nos entendamos, ha definido explícitamente un criterio que dice que el carácter de inversión colectiva no se da por un número mínimo de inversores, que además dice que puede ser incluso uno, y es que está puesto así explícitamente, sino por el carácter abierto de un vehículo para que acceda cualquier persona. Si nosotros como España queremos poner un número mínimo de accionistas, obligamos a que haya información sobre los accionistas significativos, y además hacemos tributar al vehículo al 1%, hemos visto en algunas comunidades autónomas que se ha elevado al 28%, y hemos visto lo que ha pasado, pues entonces lo que haremos, esos 33.000 millones, que hoy invierten un 40% en valores domésticos, pues mañana se gestionarán desde Luxemburgo, Londres, o cualquier otro país, invirtiendo en España un 1%, que es lo que nosotros o nuestra economía supone a nivel mundial. Vamos a intentar enfocar el tratamiento fiscal del ahorro de una manera ventajosa. ¿Cuán ventajosa? Pues cada partido, cada gobierno, vamos, lo va determinando. Yo creo que cuanto más ventajosa, mejor. De ahí, por eso creo que no debería moverse nada de la SICAF, que por otra parte es cierto, se pueden ir a otro país con el mismo régimen fiscal y perder en España. Tasas, puestos de trabajo, impuestos para nuestra hacienda. Mientras el inversor minoritario esté protegido, y mientras se mantenga la responsabilidad del gestor fiduciario que le atribuye la ley, y los registros sean claros, y tenemos todo eso cubierto, la discusión técnica sobre cuál es la frontera entre un supervisor y otro, es una discusión técnica que no tendría que merecer tanta atención en el debate político. ¡Gracias!